El Superman de Christopher Reeve y el Batman de Michael Keaton son del mismo universo. Para los fans de los superhéroes, algunos actores quedan inmortalizados en la piel de figuras emblemáticas de los cómics. Dos ejemplos especiales son los actores Christopher Reeve y Michael Keaton, quienes interpretaron a Superman y Batman en la pantalla grande, respectivamente. Ambas actuaciones son recordadas por los entusiastas de las figuras hasta el día de hoy, y ahora DC Comics ha revelado que la pareja es parte del mismo universo en la franquicia. La confirmación tuvo lugar en HQ Dark Crisis, Big Bang, Shadow Crisis, Big Bang, en traducción libre. En él, Barry Allen, o somplemente Flash, comprende el funcionamiento de varios planetas terrestres que coexisten en el multiverso, uno de ellos es la Tierra, 789. Lo que realmente nos interesa es que, en esta realidad, el cómic señala que, Superman y Supergirl son los únicos héroes poderosos de la Tierra, y los padres de Batman fueron asesinados por el Hawker, a través de ComicBookMovie.com. La revelación tiene una conexión directa con el universo presentado en las películas Superman, The Movie, 1978, y Batman, 1989, que contó con las actuaciones de D.B. Keaton. Además, el cómic menciona que Supergirl de Ellen Slater, que interpretó al personaje en la película de 1984, también habita el mismo universo que Clark Kent de Christopher y Bruce Wayne de Michael. Dirigida por Richard Danner, Superman, The Movie fue un hito en el momento de su lanzamiento por contar la historia de origen de Clark Kent como el hombre de acero. Batman de Tim Burton también es un gran favorito de muchas personas, ya que presenta actuaciones icónicas como el Hawker de Jack Nicholson. No olvides darle me gusta y seguir este perfil.